curiosidades y más presenta una estrella de marvel era stripper y no lo sabías el elenco de los vengadores el juego final ha tenido mucho tiempo para conocerse durante los 11 años en los que ha transcurrido el universo cinematográfico de marvel aunque unos actores son más nuevos que otros algunos secretos aún no salen a la luz variedad realizó una entrevista en la que cuestionó a las estrellas de los vengadores para revelar si saben cuál de sus compañeros de reparto trabajó como stripper antes de ser un héroe de marvel quiero decir chris evans pero no lo sé respondió el actor chris headworth es tom a mí me parece un stripper cuestionó el actor jeremy renner quien da vida a ojo de halcón el actor jeremy fue quien estuvo en la mira de la mayoría scarlett johansson quien interpreta a viuda negra comentó que creía muy probable que el actor que interpreta a ojo de halcón hubiese trabajado alguna vez como stripper debido a que tiene buenos movimientos creo que eso funcionaría en el escenario comentó la actriz para sorpresa del elenco la estrella de guardianes de la galaxia chris pad era quien solía quitarse la ropa antes de ser actor chris pad hoy es uno de los actores más famosos de hollywood y de los mejores pagados pero a los 18 años trabajó como stripper además de tener otros empleos como niñero jardinero camarero y vendedor ambulante de boletos el actor confesó que aunque se desvistió en varias fiestas fracasó en su intento de conseguir un trabajo en el club relató que hizo una audición en un escenario pero no se quedó con el empleo porque no es buen bailarín antes de convertirse en estrella mundial gracias a guardianes de la galaxia y yuraxi war vivió en una camioneta en la calle hasta que fue descubierto por una productora quien lo invitó a participar en una película de terror de bajo presupuesto chris pad nunca se imaginó que se convertiría en una de las estrellas más grandes de hollywood y tú sabías que fue stripper déjanos lo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal dos a quienes comentaron el vídeo soy carla hasta la próxima y